Música Veamos ahora el ciclo de vida de gestión de las comunicaciones. Los tres procesos que componen el ciclo de vida de gestión de las comunicaciones abarca el ciclo completo de la comunicación, desde que se produce hasta su desecho. El primer proceso, planificar las comunicaciones, nos va a dar como salida un plan de gestión de comunicaciones que nos va a indicar o dar la guía de cómo se van a llevar a cabo las comunicaciones a lo largo de todo nuestro proyecto. El segundo proceso, gestionar las comunicaciones, va a utilizar como base ese plan que hayamos definido para poder ejecutar las comunicaciones durante todo nuestro proyecto. Si fuera necesario o si se requiriera algún tipo de ajuste, ese plan debería ser actualizado. Para ello tenemos el tercer proceso que es monitorear las comunicaciones, con el cual podremos identificar si las comunicaciones están siendo efectivas o si vamos a requerir algún tipo de ajuste en el trabajo que estamos realizando. Música 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 Música